Bienvenidos a Puertos Argentinos, aquí por el Provincial Radio. Estamos comenzando un nuevo encuentro con todos ustedes. Hoy un programa especial que tiene que ver con la actualidad pura, porque hace algunas horas atrás, en las últimas madrugadas, se aprobó, tiene media sanción, se aprobó en la Cámara de Diputados y giró a la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto que tiene que ver con GNL en la República Argentina, especialmente lo que hace a la implicancia para los beneficios en el ámbito de la industria naval argentina. La Cámara de Diputados aprobó justamente con 126 votos a favor, 7 en contra y 102 abstenciones, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que promueve la producción de gas natural licuado, que se conoce como GNL, y que apunta a justamente transformar a Vaca Muerta en una plataforma exportadora de energía a nivel global y que, como decimos, tras esta media sanción, ahora fue girado al Senado de la Nación. Bueno, nosotros vamos a tener una charla muy interesante, porque sin dudas quienes vienen trabajando desde hace mucho tiempo en torno a esto, es la Cámara de la Industria Naval Argentina, SINA, cuya presidenta es la licenciada Silvia Martínez, que naturalmente está a cargo de este espacio, y que vamos a, por supuesto, consultarla en torno a este tema, a esta definición que se ha resuelto hace algunas horas atrás. Por eso, Silvia, bueno, ¿cómo analizás esta media sanción de la Cámara de Diputados en torno a este tema? La Cámara de la Industria Naval Argentina, la verdad que celebramos muchísimo el tratamiento del GNL. Es una gran oportunidad para el país que no puede perder. Silvia, ¿qué marca Vaca Muerta para el sector al que representás? Vaca Muerta marca una posibilidad de crecimiento y de desarrollo para la Argentina, y realmente nos falta mucho por hacer. La planta de liquefacción, la explotación, el almacenamiento, realmente son ítem importante, seguramente la ley, algo se va a tener que ajustar, pero el país necesita esta ley. Así que celebramos muchísimo que la hayan tratado y esperemos la convierta en la ley. ¿Y cómo vienen trabajando? Yo lo decía hace muchos años, tanto en congresos, en distintas reuniones, en foros, te digo, trabajando el tema del GNL en el ámbito de la industria naval, pero precisamente, ¿cómo vienen haciéndolo? ¿De qué manera? Recordemos que la Cámara ha presentado un proyecto de construcción de remolcador de GNL de 4.000 y de 6.000 para bajar los costos logísticos para el país, donde lo necesitamos para el cumplimiento del transporte. Eso sería buenísimo. Y después también la financiación para tomar como proyecto de innovación en la construcción de buques gaseros, que si bien Argentina no ha construido nunca, bueno, para la exportación de gas saliente de Vaca Muerta se van a necesitar muchos buques y tenemos dos astilleros públicos, Astilleros Río Santiago y Astilleros Tandanor, capaces de construirlo con un acuerdo, tal vez, de un astillero del exterior, pero desarrollaría también la industria naval argentina. Estamos hablando con Silvia Martínez, titular de SINA, la Cámara de la Industria Naval Argentina. El tema, por supuesto, es la media sanción que ha recibido en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que promueve la producción del gas natural licuado, el GNL, en la República Argentina. Precisamente, Silvia, sobre este tema, ¿cuál es la posición que tienen los armadores? Es necesario crear conciencia en los armadores como una alternativa de combustible amigable con el medio ambiente y, a su vez, que sería el aporte desde la Cámara, desde la industria naval, un ítem para reducir los costos logísticos. Y los armadores deben perder el miedo a irse a otros tipos de combustibles. Y, ¿cuál es la posición del país también sobre esta cuestión más allá de esta decisión con la que se avanzó en el Congreso Nacional en las últimas horas? Además, debemos pensar también en la necesidad que el país necesita formarse para ayornarse a estos cambios con capacitación, con formación, porque seguramente va a crear muchos puestos de trabajo y va a preparar al país hacia otro futuro. La palabra de Silvia Martínez, Presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina, de SINA, tema fundamental, un título que nos ha dejado muy interesante y es que justamente desde SINA están celebrando la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de producción de gas natural licuado en Vaca Muerta. Es un tema que nos ha, digamos, ubicado hoy como único tema y fundamental teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Cámara de Diputados con la aprobación de este proyecto que tuvo 126 votos a favor, 7 en contra, 102 abstenciones y que ahora es girado a la Cámara de Senadores para naturalmente, si no hay modificaciones, directamente su aprobación. Si no, por supuesto, vuelve a la Cámara de Diputados. Bueno, nos reencontramos en nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos aquí en Puertos Argentinos por el Provincial Radio.